Sí, la verdad es que todo fue por redes sociales y por mensajes que me enviaban y ese día una amiga me mandó un mensaje con una foto de lo de la nominación y yo le dije ¿qué? ¿de qué es? Y yo le dije ¿qué está pasando? Y me dice pues tú debes de saber más que yo me dice y yo no, no sé, déjame busco ver qué nuevas y ya ahí fue que me enteré pero la verdad que al principio sí se me hizo como de será real, sí, sí lo dudé un poco y ya creo que hasta el día siguiente porque ya fue por la noche cuando me avisaron, ya fue al día siguiente por la noche que ya empecé a ver más y más notas al respecto y dije bueno sí, sí es verdad. La verdad que muy contenta, muy orgullosa obviamente de mi trabajo y que más allá de que yo esté representando en este momento a mi equipo, ellos han sido parte fundamental de que yo esté ahí, estoy muy agradecida con ellos, con la liga porque al final de cuentas es la que nos está dando a conocer más allá de de nuestro país y a la afición mexicana que obviamente en las votaciones, creo que la verdad que me dio mucho orgullo y muy contenta la verdad. Creo que hemos dado pasos agigantados y nos estamos dando a conocer mucho más rápido, el torneo cada año es mucho más exigente, la verdad que que en esta nominación, en estos premios nos hemos estado haciendo notar el fútbol mexicano, creo que es algo importante que vamos paso a paso pero creo que estamos creciendo demasiado y no tengo duda que más adelante seremos seremos muchas más, las que tendrán la oportunidad de estar ahí porque a través de la liga nos están conociendo cada vez más la competencia que se está generando, la verdad que estoy muy contenta también por mis compañeras y colegas, creo que es un gran logro para todas y la verdad que esto impulse a muchas más deportistas a seguir por este camino, por este gran 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 momento que se vive en la liga que estamos en el ojo de todos y creo que estamos haciendo las cosas bien y creo que eso motiva mucho a todas las futbolistas. Bueno sí, a todos, a todos en especial todos los aficionados, a toda esa gente que siempre sigue el fútbol femenil que creo que al final no habría sido posible sin ellos, creo que vemos en el once que se hicieron presente en la afición mexicana porque somos bastantes las que ganamos terreno en ese once y la verdad que agradecerle por todo que siempre están presente ahí en los partidos y pues nada más.